Música Culiacán, los hombres con enfermedades adquiridas como diabetes, colesterol alto o hipertensión arterial, tienen más riesgo de desarrollar infartos al miocardio a comparación de las mujeres, ya que éstas presentan una mayor protección debido a las hormonas que genera su organismo hasta la etapa de la menopausia. Es así que la Secretaría de Salud de Sinaloa, hace el llamado a la población en general y principalmente a los hombres a tener hábitos saludables, tales como evitar fumar y consumir alimentos sanos, además de realizar por lo menos 200 minutos de ejercicio a la semana. Foto, cortesía el doctor Manuel Odín de los Ríos, jefe de cardiología del Hospital General de Culiacán, Precisó que el riesgo en el varón se registra a partir de los 35 años de edad, mientras que en las mujeres se manifiesta entre los 45 y 50 años. Desde hace años es la principal causa de muerte, más de 2000 personas se muere por enfermedades del corazón. El corazón mata a más personas que todos los cánceres juntos en Sinaloa. Si sumamos todos los cánceres, muertes en accidentes como rubro, la principal muerte en Sinaloa y México es el infarto, advirtió. Comentó que las enfermedades que se diagnostican con mayor frecuencia en hombres, mismas que son principales causas de mortalidad en quienes rebasan los 65 años de edad son, enfermedad isquémica cardíaca, diabetes mellitus, cáncer de próstata, enfermedad vascular cerebral, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado. En esta nota, Mazatlán hombres infarto salud.